¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, gracias por compartir en una edición más aquí de Reiniciate. Pedí por supuesto, nosotros a estas horas invadimos tus pantallas para poder comentarte y darte a conocer un montón de informaciones súper útiles. Antes de arrancar, quiero hablar contigo de cómo está la temperatura, seguramente ya lo sentiste, ya te das cuenta que hace mucho calor, pero bueno, yo te confirmo y te reconfirmo, estamos con 39 grados seis décimas en la temperatura, casi 40 grados lo que está marcando y la sensación tiene que ser 38 grados ocho décimas, la humedad es un 20%. Para esta tarde te comento que vamos a llegar a una máxima de 40 grados, para la noche llegaremos a una mínima de 32 grados y para la madrugada de miércoles estaríamos con una mínima de 20 grados. Atención, boletín especial por el sistema de tormentas es lo que se estaría manejando a partir de la noche. Así que atención con todos estos temas, posibles tormentas eléctricas que se estarían desplazando. Antes de arrancar, claro, tenemos que hablar un poquitito de Tigo, tenés que estar presente en esto. Conectando emprendimiento con el mundo digital, llegan los premios Conecta by Tigo Business, tenés tiempo hasta el 12 de septiembre, postula en conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan. Ahora sí arrancamos con toda reiniciarte, pedir un espacio único, exclusivo para los emprendedores, donde nos muestran su magia, la creatividad, el color y todo lo que ellos hacen, nosotros necesitamos. Así que vos acomodate y más todavía si sos amante de nuestros mejores amigos, los amigos más fieles. ¿Qué nos haremos por ello? En este momento y en este espacio estamos nosotros justamente contentos de recibir a nuestros siguientes invitados, quienes nos van a hablar un poquitito acerca de muchas ventajas que ofrecen para poder darle ese bienestar y los cuidados que ellos necesitan. Ellos que tanto nos quieren. Bueno, en este sentido ya le damos la bienvenida y le agradecemos a Andrés, así que primeramente, como siempre, le saludamos a la dama. Bienvenida a Sandra Gómez, ella es la encargada de diseño y marketing digital de Mascodoc. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por el espacio, estamos muy contentos de estar compartiendo con ustedes. Nosotros más. También, por otro lado, le saludamos a él, Héctor Mateauda, él es líder y creador del proyecto Mascodoc. Bienvenido. Hola, buenas. Gracias, Raúl. No, por favor. Y seguidamente, le saludamos a él, Ariel Mateauda, director de comunicación visual de Mascodoc. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Un gusto compartir con los tres, de verdad. Esta es una propuesta muy, pero muy importante, más todavía porque es para cuidarle, mismarle y atenderle a nuestros amigos PLS, donde vamos a encontrar todo lo que necesitamos para nuestras mascotas, es el Mascodoc. Así que, antes que nada, quiero saber, cualquiera de los tres, obviamente, que quiera responder, ustedes ya saben cómo es la dinámica, cómo surge, cómo nace la idea de Mascodoc. Bueno, nosotros somos amantes de las mascotas, siempre tuvimos mascotas en nuestra familia, y en muchas ocasiones necesitamos buscar algo específico para ellos, ¿verdad? Y el primer medio que buscamos siempre es en Google, en las redes sociales, y nos surge el problema de que hay veces que no es muy concreto el resultado que encontramos, y nos cuesta y tardamos más tiempo en esa situación. Entonces, encontramos ahí el problema que queremos resolver. Juntamos todas las empresas, los rubros, y a los profesionales en un solo directorio, que es el primer directorio digital de profesionales para el cuidado de las mascotas, en Paraguay. Totalmente, por fin vamos a tener un lugar donde recurrir cuando tenemos algún tipo de emergencia, o por qué no, simplemente para darle un día de pago, un día de control, y vimos a nuestros mejores amigos. Por otra parte, queremos compartir con todas las demás personas cuáles son los objetivos, aparte de los ya mencionados, de la creación de lo que es Mascodoc. Nuestro objetivo, así en general, sería poder encontrar un lugar con las mascotas, como explicó Sandra recientemente. Por eso nosotros diseñamos esta web, aplicando la tecnología para que... Claro, y el factor diferencial es que no es solamente una guía tradicional, sino que es una guía integrada completamente con Google Maps, del lugar. A ver, un poquitito, creo que estamos con algunos inconvenientes tecnológicos, pero eso es normal, estamos en una era en la que, bueno, tenemos que ir adaptándonos a esta situación. Nosotros retomamos, obviamente, esto, queremos hablar un poquitito con Ariel, que él se encarga, obviamente, de la parte... Hola. ...el BUM. El BUM que es, él es el director visual, y queremos, de comunicación, obviamente, visual, y queremos saber cómo él dirigió esta situación, o el impacto necesario para poder dar un vistazo importante y que esté en la vidriera. ¿Tenemos problemas de comunicación? A ver, problemas... Ahora te encontramos, Sandra, otra vez, así que, bueno, retomamos un poquitito, no sé si... Bueno, ¿dónde te quedaste? Bueno, te estaba diciendo el factor diferenciador, ¿verdad? Que no es una guía tradicional, sino que es una guía integrada completamente con Google Maps, de lugares, de profesionales y servicios para las mascotas, y además de ubicar esos servicios en Google Maps, ¿verdad? Puedes contar directo, contactar directo con las empresas, ingresando a su ficha y poder revisar su horario, poder ver de acuerdo a la cercanía de tu lugar, también por las veterinarias 24 horas, que son muy importantes, a nosotros ya nos pasó, que nos cuesta de repente encontrar información fidedigna también en Google Maps, ya que a veces son por... la gente mismo edita, no solamente las empresas. También nos encontramos con el problema de que hay muchísimas veterinarias que no tienen redes sociales. Por ende, vos de repente buscas una veterinaria en Google y te lleva, no sé, a Fernando de la Mora y vos estás en Yambul, digámosle. Pero resulta que en tu barrio puedes encontrar lo mismo, no siempre lo que te sale en las búsquedas principales, los que están mejor posicionados, son los que te convienen a vos. Claro, importante aclarar eso que estás mencionando, Sandra. Por otra parte, tengo varias preguntas, porque en lo que es esta página que ustedes realizaron tiene muchísimas ventajas no solamente encontrar esos sitios ideales, las veterinarias. Por otra parte, quiero que me comenten un poquitito acerca de en qué consiste lo que es el hotel guardería, cuáles son los requisitos para poder utilizarlo. Claro, de hecho, hay muchas empresas que nos encontramos, ¿verdad? Este nuevo ruido para nosotros, al menos, que los hoteles y las guarderías se utilizan cuando las personas, por ejemplo, viajan y no tienen con quién dejarle sus mascotas. Y, bueno, nosotros hacemos dentro de nuestro seguimiento el control de cómo es la calidad, dónde le guarden, si tienen todo en orden, en regla, para poder confiar también a nuestras mascotas. Por otra parte, si bien, como estaban mencionando, que es una página donde encontraremos muchísimos datos, mencionaron, claro, los veterinarios especialistas, queremos saber cuántos veterinarios especialistas estarían formando parte de lo que es este gran emprendimiento, Héctor. De momento, tenemos 300 empresas cargadas, no solamente los especialistas, en específico, vamos cargando según la necesidad de las personas que vamos encontrando en el territorio paraguayo. De momento, lo que tenemos más cargado serían de la área del departamento central y algunos de las partes de Ciudad del Este y Encarnación para poder encontrar y tener una cobertura básica de lo que viene a ser en este momento. Las personas se pueden registrar como veterinarias o empresas desde nuestra página. desde nuestra página en ese lugar podés registrar y colocar tu dirección GPS, ya que nuestra página está totalmente integrada con lo que viene a ser Google Maps. Entonces, uno pone su pin GPS y nosotros le podemos ayudar a encontrar un posicionamiento geolocalizado, así como dijimos, el funcionamiento le permite a la gente después buscarle por la zona. Entonces, vos como profesional te podés registrar ahí o si tenés una veterinaria podés registrarla de ese modo si solamente haces delivery, si te vas solamente a los sitios para poder cuidar de las mascotas, entonces la gente puede encontrarte en este lugar. Perfecto, sumamente importante todos estos datos que está compartiendo el líder y creador de lo que es Mascodo. Por otra parte, le consulto a Ariel que se encarga de la parte de la comunicación audiovisual. Bueno, lo visual es súper importante a la hora de este proyecto y queremos saber cómo él encaró esto que es bastante desafiante y muy necesario y novedoso en nuestro país. Bueno, en el área de la comunicación audiovisual justamente el ámbito trata de crear un material que cumpla las dos partes de la comunicación, tanto el audio como el video. Entonces yo me encargo de la elaboración de los proyectos, por así decirlo, los videos publicitarios, el pautaje en redes sociales, la organización detrás de escena, por así decirlo, para apoyar a completar el proyecto. Fundamental el trabajo que estás haciendo, Ariel, porque hoy en día tenemos que estar muy precisos y afilados a la hora de la comunicación audiovisual para poder llegar a más personas y que muchas de ellas que están buscando estos beneficios puedan hallarlos de la mejor manera y con un impacto deseado. Por otra parte, bueno, volviendo un poquitito también a todos los servicios que nos ofrece Mascodoc, quisiera hacer la siguiente consulta ya, en realidad, Sandra, a ver si me comenta un poquitito, me desarrolla más el tema con respecto a lo que es la parte ya no solamente de tiendas y accesorios, sino que hay un espacio especial, bueno, zona gourmet para nuestros mejores amigos, por favor, si nos podés comentar, eso que de verdad me atrae muchísimo. Sí, de hecho que esa es la parte que más impacta de repente porque no todos conocen que ya hay un rubro que se está dedicando a la pastelería gourmet, no solamente parte de pastelería, sino que también la parte salada, como diríamos nosotros. Existen helados, existen tortas, incluso hay muchas empresas que organizan los cumpleaños de nuestras mascotas con todos los bocaditos, galletitas, tortas, incluso que realizan y siendo completamente saludables, por supuesto. Y es un área que se está empezando a flotar ahora mismo en el Paraguay, está empezando a surgir. O sea, es que me sonrío cuando estás contando eso porque yo no podía dimensionar un tiempo atrás, ¿verdad? Que me estés mencionando que nuestros amiguitos también celebran los cumpleaños con todos los ingredientes, así como nosotros los seres humanos con la tortita, con la galletita, con helado, eso que me dijiste de helado, yo me quedé así impactada porque en serio es súper innovador lo que están ofreciendo desde Mascodó, que es cuántas empresas y tareas involucradas ya en las que se encargan de estar precisamente en la parte de pastelería gourmet. Bueno, los que nosotros recogimos de momento para mostrar que pudimos corroborar las informaciones, en la página se encuentran 10, pero hay un montón más. Nosotros ahora cargamos las empresas, todavía no nos estamos dedicando a la venta del contacto con los proveedores, porque estamos por lanzar Mascodó oficialmente ahora el 4 de octubre aprovechando el día mundial de las mascotas, de los animales. Pero ahora de momento pueden encontrar, si ya ingresan a nuestra página pueden encontrar ya 10 10 empresas que se dedican a esto. Y desde ahí pueden dirigirse a sus redes sociales y van a encontrar un montón de imágenes de todos los productos bellos que hacen para nuestras mascotas. Entonces la gente está tomando nota, ya están atendiendo, ya están investigando la parte que estamos hablando nosotros que están entrando en la página porque eso es lo que buscamos, esa interacción que la gente haga clic y descubra lo que no estaba teniendo ahí delante. Por otra parte le consulto a Héctor que también tienen un espacio importante para los emprendedores, una ventana interesante para poder mostrar justamente estos productos y hacerlos conocer a muchas personas. Para que ellos puedan acceder a lo que viene a ser nuestra página, sería, ¿no? Así mismo. Lo que viene a ser para que puedan acceder a nuestra página es publicar su empresa, como había explicado previamente. podés colocar la categoría según necesaria, o sea, podés contactarte con nosotros según lo que vos hagas para las mascotas y podemos añadirte a las categorías así la gente puede saber lo que vos haces. Cada persona dentro, o sea, cada empresa dentro de la página tiene su propio post en donde puede colocar algunas fotos, una descripción de su producto y así interiorizándose con lo que la gente va buscando. Puesto que una vez coloque eso ahí dentro de nuestras categorías de nuestros tags puede ir la gente encontrando según los servicios que está ofreciendo. Ahí está, hacemos siempre, recalcamos estas cosas porque de repente los emprendedores que se están dedicando a eso están retomando conexión, encendieron el televisor y están viendo, es como que están queriendo saber cómo hago para estar presente, cómo hago para hablar con ellas, contactar, ofrecer los servicios a mi empresa para formar parte de lo que es este gran directorio, entonces nosotros estamos dándole un empujoncito para que ellas puedan estar también. Por otra parte, también está la parte de fotografía, ¿no es cierto? Le consulto a Ariel ya, porque es la parte que se encarga también de esto, que también tenemos un espacio para nuestros mejores amigos, un espacio de fotografías, ¿eso es cierto? Exactamente, justamente en muchas de las imágenes publicitarias utilizamos las mascotas de gente conocida nuestra, ella por ejemplo es Laika, perdón, y justamente es todo un reto, un poquito más el resto de modelos, debido a que es muy difícil encontrar estos medios para cuidar de nuestras mascotas, por eso es todo un reto, por eso llegamos a decidir hacer este emprendimiento. Claro, y es lo que más nos encanta, nos apasiona, porque se están dedicando a un rubro que bueno, si bien estábamos moviendo de a poco nuestro país, pero es como que se va generando un poco más de conciencia y nos damos cuenta que nuestro compañero fiel también necesita un montón de cosas así como nosotros los seres humanos y que no teníamos antes y ahora, gracias a ustedes se están poniendo eso como se dice en la vidriera. Por otra parte, también tenemos y disponemos entre los servicios que ustedes tienen la parte de control de plagas, ¿no es así, Sandra? Sí, así mismo. El control de plagas está más dirigido a la parte, por ejemplo, las garrapatas que de repente inundan tu jardín y a tus mascotas. No siempre podemos estar comprando estos remedios que se les aplican mensuales a las mascotas para que no tengan estas plagas y entonces hay algunas empresas ya que se están dedicando al control de las mismas en las casas, en los barrios y para nosotros, para mí al menos es muy importante porque en casa hay un patio entero lleno de tierra que llega la temporada de diciembre y nuestras mascotas tenemos que mandarlas toditas a cortarse el cabello, a desparasitarlas y en serio se vuelve una locura, ni siquiera la podemos tener dentro de la casa porque ellos también se enferman y nos pueden llegar a enfermar a nosotros. Claro, es un cuidado mutuo que nos tenemos que hacer y que les tenemos que hacer. Por otra parte, le consulto a Héctor cómo está la demanda actualmente, cómo está el movimiento de la página en ese sentido, si nos podés dar, como se dice, un pantallazo. Y nosotros ahora estamos en fase de proyecto, o sea, de inicio de lo que viene a ser Mascodoc. Desde hace tres meses que tenemos la página de forma activa y estuvimos viendo un movimiento aproximado de 300 personas mensualmente. Serían entre 5, 10 o 15 usuarios diarios que se ponen a revisar la página y buscar productos relacionados. La demanda más grande que tuvimos son la gente que busca clínicas veterinarias y los horarios que tienen abiertos usualmente por las horas de la noche según nuestras analíticas. Totalmente. Por otra parte, quiero consultar acerca de los desafíos que está enfrentando Mascodoc actualmente. Claro. Bueno, nosotros, como mencioné anteriormente, estamos por lanzar oficialmente nuestro emprendimiento en octubre y ahora nuestro mayor desafío es este. Nosotros, Ariel se dedica de mañana para trabajar con todo el proyecto y nosotros, Héctor y yo, nos dedicamos por la noche ya que tenemos otros trabajos diurnos y mayormente siempre suele ser ese desafío porque estamos solamente nosotros en la parte de la cabeza. Nuestros padres nos ayudaron con este emprendimiento ya que somos una familia de informáticos y ahora estamos trabajando con vendedores y también tenemos apoyo a un diseñador que nos ayuda con toda la parte de las publicidades y ahora vamos a empezar a lanzar. Ahora estamos en la parte de la estrategia y pronto van a conocer mucho más y van a empezar más de nosotros. Claro, esa es la idea. Bueno, un momento en el que no solamente ustedes tres están trabajando muchísimo sino que a Ariel le toca la parte delicada que es el enfoque de cómo mostrar de, bueno, cómo estás viviendo en estos momentos Ariel previos a lo que va a ser este gran lanzamiento cómo estamos trabajando a full seguramente. Estoy muy emocionado para poder presentar el servicio justamente a nivel nacional. Va a ser va a ser genial, va a ser grande justamente y anteriormente estoy muy seguro de que no respondí tu última pregunta acerca del tema de la sección de fotografía que justamente que es un es un área en el cual justamente yo estoy recibido soy profesional y en la parte que se enfoca nuestra plataforma es el conectar encontrar a esa gente igual de especializada capacitada para poder hacer esas fotografías a las mascotas y respecto a lo que me estás diciendo de que estamos trabajando a full estamos sin descanso desde hace meses justamente por eso para poder salir adelante con la plataforma. Claro y todo va a tener una recompensa porque ya estamos viendo el preludio de lo que va a ser todo esto esto nada más en la punta del iceberg se viene algo muy grande para todos nuestros mejores amigos y yo personalmente quiero agradecerle a los tres y todas las personas que están detrás ustedes por supuesto haciendo la colaboración porque era era momento era hora de que tengamos un lugar donde recurrir y tener absolutamente todo no solamente tener un lugar en donde nuestros perritos se puedan hacer los aseos y cortar el cabello sino que es integral o sea tener todo a la mano para poder ubicar y tener absolutamente todos los datos en el momento preciso le consulto a Héctor cuáles son los planes a largo plazo que tienen porque seguramente yo sé que están trabajando muchísimo en el próximo lanzamiento pero sé que hay cosas en el laboratorio que ya están ustedes teniendo en mente luego de este lanzamiento van a ir creciendo y haciendo más cosas de por ahí si se puede decir se dice si no se dice bueno nosotros entendemos que uno debe tener en secreto los planes sí realmente a largo plazo nosotros tenemos planeado continuar con los directorios ahora con nuestro primer plan piloto de Mascodoc pensamos hacer otros parecidos que se enfoquen en áreas un poquito más específicas por ejemplo hablando uno de los proyectos que tenemos planeados es abogados también para poder tenerlo en el futuro estamos todavía cocinando la idea debiendo de preparar todo lo que veamos necesario y hacerlo igual de diverso igual de funcional que Mascodoc con las necesidades de ciertas áreas aparte de este que te conté tenemos planeado hacer muchos más dependiendo de lo que veamos factible de varias áreas profesionales que necesitamos encontrar que tengan el mismo problema justamente es resolver este problema es el acceso a los datos de las personas encontrar esos servicios que uno pasa horas buscando en Google pasa horas buscando en Facebook uno siente ese tiempo cualquiera puede recordarse estar a la noche necesito este servicio y nos estoy encontrando acá cerca de mi hogar en mi ciudad y paso 3, 4, 5 horas incluso días buscando lo que yo necesito y esto es lo que traemos para poder solucionar estos problemas bueno y por otra parte le consulto Ariel ¿cómo hacemos para ubicar a Mascodoc? ¿cómo hacemos para contactar con ustedes? y bueno empaparnos un poquitito como empresa y o como cliente claro en Mascodoc nos podemos encontrar en redes sociales estamos como arroba Mascodoc en Instagram y en Facebook y estamos como página web mascodoc.com.pi por otra parte le consulta a Sandra bueno dentro de este 2021 ¿se hace lanzamiento que estamos conversando o va a ser con miras al 2022? no ya de hecho ya venimos preparando desde hace un año y ahora queremos lanzar con todo en octubre también estamos preparando otros lanzamientos no solamente de Mascodoc Mascodoc es el primer emprendimiento que tenemos de directorio próximamente se vienen nuevos proyectos para los 2022 pero al momento queremos potenciar a full Mascodoc también quiero hablar de las páginas web de cómo realizamos y las redes sociales nosotros no solamente hola si se te escucha solamente presentamos a las empresas por la fecha sino también queremos ayudarlas a a tener presencia en las redes a a tener presencia en las redes sociales nosotros también vamos a brindar ese servicio ahí está perfecto para la gente a tomar nota ya de todo esto que está diciendo Sandra que es sumamente importante también lo que mencionó Ariel de cómo ubicarlo para poder adentrarse en el mundo de Mascodoc de poder ingresar como empresa y por qué no obviamente utilizar como usuario en este último minuto me encantaría por favor solicitarle a cada uno de ustedes por supuesto como emprendedores que son porque no es poca cosa lo que están haciendo un consejo para los futuros emprendedores que al igual que ustedes también tenían una idea también tenían un sueño muchas ganas de hacer pero también tenían muchas inseguridades acerca de si va a salir el proyecto o no si tenemos el respaldo si tenemos lo que necesitamos para poder arrancar con esto bueno ustedes son ideales para poder dar esos consejitos así que quiero arrancar por Héctor que es el líder de lo que es este gran proyecto sí yo le diría a los emprendedores que persigan eso que están tratando de hacer que en el momento en el que vean que su idea y que quieren hacerlo que no que lo vean a su hobby o a lo que ustedes están tratando de realizar como una ayuda a ustedes para el futuro que tomen ese salto y que prueben realizarlo nosotros por ejemplo estamos trabajando todavía nuestros trabajos diurnos y les dedicamos unas horas a la noche para poder empezar este proyecto por lo que no tengan miedo y salgan adelante con sus proyectos ahí está adelante Sandra bueno yo les diría que no tengan miedo de emprender que el camino es largo que está lleno de baches pero que siempre tenemos que seguir y procurar por nuestros proyectos que todo tiene un buen final que si crees y amas tu proyecto tarde o temprano va a salir que no te rindas porque al final nuestros proyectos son como nuestros bebés y tenemos que amarlos y desarrollarlos como 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 uno más de nuestra familia y que no se rindan que tarde o temprano va a llegar su momento ariel yo quisiera justamente agradecer por tener la oportunidad de emprender justamente en nuestro país que es un país de las oportunidades que es un país que en el cual falta desarrollo que es un país en el cual nosotros estamos creciendo justamente en el ámbito de tecnología cada día entonces traer esa oportunidad a través de los medios que tenemos hoy en día muchísimas gracias a los tres por compartir con nosotros en este espacio los los más pequeñitos y los más grandes de nuestros amigos fieles están contentos con ustedes celebrando este proyecto así que yo bueno presto y soy la voz de ellos diciéndoles muchas gracias por esto por esta genialidad por este trabajo por el esfuerzo por la pasión y el amor que le están poniendo a Mascodoc y por todas las cosas que se vienen así que les deseo el mayor de los éxitos a los tres que les vaya excelente y por favor cuando sea ese lanzamiento aquí estamos nosotros para poder difundir claro que sí muchísimas gracias por el espacio y espero pronto volvernos a ver así mismo va a ser muchísimas gracias Héctor por estar con nosotros muchas gracias a vos también por el tiempo que nos diste a nosotros en este día no por favor gracias Sandra gracias gracias muchísimas gracias Ariel muchas gracias por su tiempo en el programa ahí estuvimos conversando con los creadores de Mascodoc ya sabes empezá a buscar la página ve todos los servicios que ofrecen estuvimos conversando con el líder y creador del proyecto Mascodoc el señor Héctor Mateauda también con la señorita Sandra Gómez ella es diseño y marketing digital ella se encarga de eso y el director de comunicación visual el señor Ariel Mateauda agradecemos a los tres creadores de Mascodoc le deseamos el mayor de los éxitos y bueno a investigar a ver todo lo que tienen para nuestros mejores amigos todas las ventajas por favor ingresen a la página empiecen a ingresar a las redes sociales y a hacer eco y a compartir esto porque esto está muy bueno para poder cuidar a nuestros mejores amigos antes de terminar quiero por supuesto comentarte acerca de Tigo necesitas impulsar tu emprendimiento bueno te digo llegar a los premios Conecta Tigo vistes tenés tiempo hasta el 12 de septiembre postula en conecta.tigo.com.py creando conexiones que impulsan cuando pasaron ya 35 minutos de la hora 14 nosotros tenemos el ciber de reiniciar TPI agradecemos tu presencia nos encontramos en un próximo momento hasta luego Tigo Tigo Gracias por ver el video.